De cuánta energía fotovoltaica hay en Uruguay, hay 230 megavatios. Estamos hablando de una planta de pequeño porte, pero es muy significativa porque es la hermana de una que inauguramos en el 2013, cuando todavía no se había transformado la matriz eléctrica, y que es una donación de Japón. Esa planta la venimos operando desde 2013 con personal propio y nos dotó de unas capacidades que antes no teníamos. Esta segunda planta, que es la segunda parte de esa donación, hacerla en el parque de vacaciones como un lugar demostrativo de energía. Aquí también tenemos biomasa, acá también tenemos biogás, acá también tenemos energía eólica. Cierra una ecuación en clave de cooperación con un país hermano como Japón. Básicamente esto está conectado al sistema eléctrico. Básicamente está conectado del lado de adentro del contador de lo que es el consumo del parque de vacaciones de Ute y Antel. Por tanto, esta energía es una energía que viene a bajar el consumo del parque de vacaciones de Ute y Antel. Y como el parque de vacaciones consume más de lo que genera la planta, básicamente no hay entrega de energía a la red. Pero es una de las tantas instalaciones de microgeneración, si vamos al caso, hay 460 distribuidas en todo el Uruguay que tienen una modalidad equivalente. Y en ese sentido es que esto se inscribe dentro de lo que sería la microgeneración. Es una planta de 251 kilovatios. Eso hay que ponerlo en contexto. Yo sé que los kilovatios, los megavatios, se entreveran un poco la gente, pero en definitiva estamos hablando de una planta que genera energía como el equivalente a unas 100 familias. Eso es básicamente lo que genera esta planta. Evidentemente funciona solo de día, porque es solar fotovoltaica, y todo el sistema funciona porque hay una red eléctrica, que es la de UTE, que suministra energía a las 24 horas del día. Pero básicamente eso es el esquema de la microgeneración. Y en ese sentido, como decía hace un rato, UTE participó desde el inicio en lo que es la operación de mantenimiento, también le hace la operación de mantenimiento a este parque. Y eso ha dotado a la UTE de capacidad de ahora estar desarrollando parques fotovoltaicos, que es la siguiente etapa de incorporación de renovables. Por los próximos 10 años se van a instalar algo así como 800 megavatios. Vaya, si será muchísimo más grande que lo que hoy estamos inaugurando. Pero en definitiva, lo que importa es la experiencia adquirida. Y como les decía, la cooperación se ha demostrado que es una herramienta muy buena para justamente compartir experiencias y ver que se puede trabajar en equipo. Es un acontecimiento que quise acompañar porque Uruguay está en un largo trayecto, en un largo esfuerzo por generar todas las variables de energía renovable que sean posibles. Y eso tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, con todas esas cosas que nos están pasando a los seres humanos en esta tierra, que si no la cuidamos entre todos puede llegar a su límite posible. Es verdad que este es un país de viento, como digo yo, porque estamos en una esquina y al inicio de este tramo se vio que la energía eólica podía ser lo más eficiente. Pero es bueno abrir el abanico de oportunidades e incorporar todas las energías renovables que sean posibles porque en cada lugar, en cada situación va a ser una más eficiente y eso es lo que tenemos que, para eso es lo que tenemos que trabajar.